Te voy a enseñar cómo preparar unas fajitas de ribay con una salsa de chipotle muy sabrosa y todo esto en menos de 5 minutos. Vamos a comenzar cortando el ribay lo más fino posible y siempre tratando de cortar la carne en contra de la fibra. Si no tienes este tipo de carne puedes usar cualquier otro que tú prefieras pero la clave es cortarla bien fino. Como de este grueso queda perfecto. En este caso también le quité bastante grasa porque este corte en específico para mí traía demasiado. Normalmente para las fajitas se utilizan varios pimientos y de diferentes colores pero si solo vas a usar un solo color trata de que sea o rojo o verde. Para mí son los dos que más sabor tienen. Pero lo más importante es cortarlo a un buen tamaño para cuando lo cocinemos que no reduzcan demasiado. También voy a estar cortando media cebolla blanca de la misma manera que cortamos los pimientos. Algo que te recomiendo para las fajitas es no usar cebolla morada o lila. Siempre trata de usar blanca y que tenga un tamaño mediano o grande. Después que todo está cortado pasamos la carne a un recipiente junto con un poco de aceite del que tú prefieras y sazonamos con sal y pimienta a nuestro gusto. Añadimos todos los pimientos junto con la cebolla y le agregamos 3 cucharadas de sazón para fajitas. Lo mezclamos muy bien para que todo esto comience a agarrar el sazón. Este tipo de sazón lo puedes encontrar en cualquier supermercado pero si quieres puedes hacer tu propia combinación. Si necesitas una guía de cómo prepararlo déjame saber en los comentarios y te mando todas las medidas para que lo puedas preparar. Y mientras vamos a ir preparando la salsa de chipotle de la manera más fácil. Comenzamos con una taza de crema agria y si no tienes de este tipo de crema puedes usar yogur griego. También media taza de mayonesa, preferiblemente mayonesa casera y de ajo, con esa queda mucho mejor. El jugo de medio limón o una cucharada. Y por último dos o tres chiles chipotles. Dependiendo que tanto te guste el picante le puedes agregar menos o más. En este caso yo voy a agregarle como cuatro para que me quede bastante picosa. Un poco de agua para que no me quede muy espesa y vamos a ir a batirlo hasta que todo esto se haya integrado muy bien. Para mi esta consistencia está perfecta pero si quieres darle un poco más de sabor añádele media cucharada de ajo en polvo. Y recuerda siempre rectificar de sal y pimienta a nuestro gusto. Lo volvemos a batir un par de minutos más y ahora sí quedó perfecta. Lo pasamos a un recipiente de este tipo y lo tapamos muy bien. Y ya tenemos nuestra salsa de chipotle lista para acompañar cualquier comida que querramos. Y volviendo a las fajitas pasamos toda la carne junto con los pimientos y la cebolla a la cesta de la freidora. Y lo vamos a ir acomodando de manera que la carne nos quede por encima de los pimientos. De esta manera la carne va a coger mejor color y se va a cocinar mucho mejor. Lo llevamos a la freidora por solamente 10 minutos a 380 grados. Y mientras las fajitas estaban listas yo estuve preparando un arroz blanco para acompañarlas. Y si quieres llevar este arroz a otro nivel de sabor agrégale mantequilla, cilantro y medio limón. Y te aseguro que te queda espectacular. Y para emplatar me gusta comenzar con el arroz al centro del plato y por encima ir agregándole las fajitas, los pimientos y las cebollas. Y para darle el toque final una buena cantidad de la salsa de chipotle.